Durante los últimos cinco años de mayoría conservadora en la Unión Europea, la derecha ha creado una Europa de temor y austeridad. Paralo, paralo ahí. ¿Qué dice el tipo del vídeo después de lo del temor de la derecha? A ver, vamos a volver a escucharlo. Durante los últimos cinco años de mayoría conservadora en la Unión Europea, la derecha ha creado una Europa de temor y austeridad. Ah, vale, lo de la Europa de la austeridad. Ciertamente el PSOE, este es uno de los vídeos de las elecciones europeas del Partido Socialista, el PSOE estuvo desde que dejó de gobernar, hablando de la austeridad, etcétera, etcétera, hasta llegar a hoy que el propio PSOE, en una de sus cuentas oficiales de Twitter, en este caso de la Secretaría Federal de Economía, critica al PP por no ser austero. Es decir, critican por ser austero y por no serlo. La disonancia cognitiva surgió del hecho que se sabía que el experimento era, en realidad, aburrido. Y un dólar no era cantidad suficiente para mentir. Muchos de los del grupo de un dólar se convencieron de que el experimento era divertido después de tomar su decisión para reducir la disonancia entre sus creencias prioritarias y su comportamiento. Acabaron creyéndose una gran mentira por un incentivo insignificante.